La Sentencia de 1.200 metros El 5 abierto, el 7 muy abierto Lo hace la competidora número 11 en busca de los puestos De vanguardia, están ya en la señal De marcatoria de los 900 metros La número 12 al frente de las acciones con 2 cuerpos y medio De ventaja sobre el 14, a cuerpo esta lo hace la número 11 Por fuera, a 2 cuerpos y medio viene avanzando El 8 por dentro, el 7 por fuera A 2 cuerpos y medio lo hace la competidora Número 5, a 2 cuerpos viene avanzando El 4 más atrás El 10, el 9 el 13, a 4 cuerpos Lo hace la competidora número 1 cerrando la marcha Están ya en la demarcación de los 500 metros La número 12 al frente de las acciones Con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 14 Medio cuerpo esta, el 11 abierto, por dentro viene avanzando El 7, a 2 cuerpos lo hace el 2, más abierto el 4 Ingresaron en la recta final 400 metros para el disco, el 12 se mantiene En la delantera, 5 cuerpos ahora De ventaja sobre el 14, a 2 cuerpos y medio lo hace El 10 por dentro, por fuera, el 2 El 11, el 7, más atrás viene avanzando el 4, el 5 Luego al 9, el 13, el 8 200 metros para el disco y la número 2 Se mantiene en la delantera, leve la ventaja sobre el 2 Que rápidamente por fuera le alcanza y supera la puntera 2 estirando, ventaja sobre el 12, muy cerca el 10 Y el 14, 50 metros para el disco El 2 en la delantera con la ventaja sobre el 12 Y el 10, pocos metros para el disco 2 con la ventaja sobre el 12, el 10, el 14 Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias.